Padre mío Tu recuerdo imborrable en mi pensamiento Anheló tu presencia, tu consejo sabio En este viaje de vida largo y sombrío Me enseñaste valores, principios y bondad A ser un hombre honesto con integridad Tus palabras de aliento, cual brújula fiel Me guiaron por senderos de bien y de miel Padre mío, estrella eterna en el firmamento Tu recuerdo imborrable en mi pensamiento Anheló tu presencia, tu consejo sabio Este viaje de vida largo y sombrío Aunque ya no estás aquí, tu esencia perdura En cada latido de mi alma pura Tu amor infinito, cual faro en la mar Me ilumina el camino y me hace soñar Padre mío, estrella eterna en el firmamento Tu recuerdo imborrable en mi pensamiento Anheló tu presencia, tu consejo sabio Este viaje de vida largo y sombrío Sé que en el cielo te esperas con anhelo Un eterno abrazo donde cesa el despedo Un día nos reuniremos, Padre adorado En la celestial morada donde el amor es sagrado Padre mío, estrella eterna en el firmamento Tu recuerdo imborrable en mi pensamiento Anheló tu presencia, tu consejo sabio Este viaje de vida largo y sombrío ¡Gracias! 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 ¡Gracias!